Que mala entraña tiene esa negra, que mala entraña tiene compé Que ha trabajado con todos los muertos para ponerme el mundo al revés No hay un gavidón y un baile santo y nunca falta ningún meme Porque ella vive siempre pensando que mi cabeza vaya a los pies Me tenía nada más compé, me tenía pero me solté Me tenía nada más compé, me tenía pero me solté Me tenía nada más compé, me tenía pero me solté Me tenía nada más compé, me tenía pero me solté Me santiguaba con higuereta, con mejorana y flor de café Y tras la puerta siempre ponía el retrato mío Giraba al revés, también me daba polvo de sapo Porque con él me echaba los pies Y todo eso para amarrarme y con todo eso yo me solté Me tenían amarrado compré, me tenían pero me solté Gracias por ver el video. Y un tarro viejo sacaba un polvo y me lo echaba ahí en el café Y me lo daba la muy maldita para ponerme el mundo al revés También me daba polvo de sapo porque con eso me echaba los pies Y todo eso para amarrarme y con todo eso yo me solté Me tenían amarrad, Pompey, me tenían pero me solté Me tenían amarrad, Pompey, me tenían pero me solté Regalado 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 Regalado